Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Somos Canal Véalo, nos acercamos a la verdad. Primer dardo, vaya, 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 otro dolor de cabeza más. Yo sigo insistiendo que el alcalde Carlos Maya, que el gobernador Víctor Tamayo, la clase dirigente política y deportiva, ya es hora de que se pronuncie con el tema del Deportivo Pereira. Uno, la jueza está en total silencio y hermetismo. ¿Por qué no habla? Candamil, ¿por qué no da declaraciones de qué está pasando en lo económico, en lo administrativo, lo deportivo? De eso me entiendo yo que eso sí sea hablar. Pero díganos la verdad, ¿dónde están todas esas platicas? La jueza, ¿por qué no sale a pronunciarse y dice, bueno, ya no más, vamos a liquidar este equipo, vamos a sanear este equipo, vamos a venderlo, ¿quién lo compra? Y ya, Candamil se tiene que ir. Y el mismo Luis David Duque así lo dice. ¿Hasta cuándo, Candamil, hermano? ¿Hasta cuándo, Candamil, hermano? ¿Hasta cuándo? Sí, váyase, Candamil, pero váyase ya. Porque la ciudad necesita un equipo grande, un equipo de turmequé, un equipo de primer nivel, y no un equipo de pipiripao. El gobierno de la ciudad, el Instituto de Murales de la Ciudad de Pereira, con el Grupo Educación Vial, sigue adelantando las campañas pedagógicas y educativas para controlar el periodo parqueo en la ciudad de Pereira. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades de manera lúdica, para generar conciencia a los ciudadanos e invitarlos a utilizar los parqueaderos de la ciudad. Ahora, también recordarles que el costo de un parqueadero tiene un promedio de 2.500 pesos la hora y el costo del comparendo por periodo parqueo 440 más la inmovilización. Usted decide. Vamos a seguir educando para que Pereira tenga más educación vial. Segundo Dardo Originamos desde el restaurante Totes, su restaurante, mi restaurante, nuestro restaurante Totes, Pereira Plaza. Gracias a don Carlos Jaramillo, uno ve la sinceridad de la gente. La manera en que me recibió, después de muchos días de ausencia, por la enfermedad que tuve. Ustedes bien saben que tuve COVID-19. Gracias a todos por esos mensajes de solidaridad. Gracias a esa gente por la preocupación que tuvo. A mis amigos, a los malhablados enemigos, porque hay gente muy poca de cerebro. En fin, bueno, Luis David Duque el pasado domingo en Hablando Claro y Sin Tapujos habló de unos ases debajo de la manga o de unos artistas políticos que no les preocupaba. Habló de que Leonardo Huerta, habló de unos que están habilitados y otros inhabilitados. Pero se le olvidó este nombre, y me parece raro y extraño que se le haya olvidado, el nombre de Herman Calvo Pulgarín, exgerente del área metropolitana, también precandidato y un hombre que ayudó muchísimo a la campaña de Carlos Maya. Hoy está por allá, en otros lares, trabajando juicioso, pero ese podría ser un buen candidato suponiendo, imaginándose el escenario de lo del doctor Carlos Maya, que no sé si se dé o no se dé. Yo pensaría y me atrevería a decir que Carlos Maya seguirá hasta el 2023, pero supóngase que no. Este nombre de Herman Calvo refrescaría, porque es un hombre conciliador, es un hombre de paz, es un buen político, Herman Calvo. Entonces, métalo en esa baraja que yo sé que se le olvidó a Luis David Duque, porque el resto, la gran mayoría, están inhabilitados. Y los mariscales, la verdad, yo no los veo, los mariscales más bien son como unos áulicos o unos... No, no, no quiero ofender, pero no tienen el temple y el carácter para ser candidatos a una alcaldía. Herman sí, así de sencillo y así de claro. Tú y tu colegio tienen una gran misión, ser campeones. La competencia escolar más grande de Dos Quebradas busca a los mejores deportistas. Juegos intercolegiados de habilidades técnicas, deportivas y recreativas 2020. Del 30 de octubre al 26 de noviembre, 18 pruebas divididas en 3 fases virtual y presencial. Porque en Dos Quebradas, todos somos campeones. Tercer dardo, vaya, vaya, vaya. Se cumplió la palabra, se cumplieron los honores, se cumplió el protocolo, se ratificó, se demostró y se dijo sí. Diomedes de Jesús Toro Ortiz será el próximo presidente de la Asamblea para el periodo 2021. El primer vicepresidente, Daniel Silva Orrego, del Polo Democrático, minoría y aceptó. Y segunda vicepresidencia para Carlos Wilson Suárez, del Partido Conservador. 12 votos, todos contentos, felices y dichosos, cuadraron la caja. Entre ellos se hablaron, se dialogaron y ratificaron entonces. Buen ambiente y buen amar para Diomedes Toro. Ojalá esta vez, así conforme tuvieron palabra con él, él tenga palabra con sus colegas. En esta época la virtualidad está de moda. Usa nuestros canales digitales para realizar el pago de tu factura sin salir de casa. www.aguasyaguas.com.co Aplicación móvil Aguas Más Cerca Aguas y Aguas, nuestra empresa Seguimos con Tiro al Blanco Cuarto dardo, mi mamá no me lo va a creer. Sigue, sigue, sigue. Mario Castaño haciendo su oficio, trabajando duro, pensando en Senado para el periodo 2022 de las elecciones. 2022, 2025, 22, 23, 24, 25. Sí señor, Rizaralda tendrá buenos candidatos. El Centro Democrático, por lo que veo, no tendrá su propio candidato de Rizaralda. Juan Sammy Mere buscará ratificarse. Y por supuesto, veremos en contienda uno de los hombres más carismáticos en la última historia de la política regional. Hablamos de Juan Piz, Juan Piz, Juan Pablo Gallo Maya Que entrará en contienda, buscará tener una buena elección Sin necesidad de tocar el de aquí, tocar el de allá Generar enemigos, antes por el contrario Generar amigos para tener una buena votación Que le permita ser senador de la república Del partido liberal, digo yo O de pronto, quizás a lo mejor de pronto, tal vez Por el partido Cambio Radical Pero lo cierto y claro está Es que como va todo el panorama Así, decolando el avión, porque ya llegaron los vuelos internacionales Juan Pablo Gallo, a partir del próximo año Empezará campaña, me imagino, supongo un presumo Para el Senado de la República Sin necesidad de ofender al de enseguida Sin necesidad de atacar al de acá Rizaralda tendrá entonces Buenos candidatos al Senado Me imagino que el polo democrático Mantendrá los mismos de siempre, a nivel nacional Uno de Rizaralda no saldrá Alianza Verde les hace a chi, a chi, a chi Ojalá sacaran un candidato Partido Verde, todos esos falsetes Carolina Giraldo, todos esos falsetes En fin Alejandro García Todos esos que no han podido ni ponerse de acuerdo Porque sueñan y sueñan De que va a haber elecciones atípicas Y al final Se van a quedar sin la soga Y sin la ternera Porque estos alternativos resultaron Igual de falsos A los demás Seguimos con Tiro al Blanco Esencial es Apoyarte en los momentos difíciles Por eso en la era de la virtualidad Hemos apoyado a la digitalización Y el acceso al e-commerce De los micro y pequeños empresarios De nuestra ciudad No somos todo Somos Lo esencial Cámara de Comercio Y los de allá Le tiran la papeleta Al día acá ¿Quién se equivocó? El que se haya equivocado Es la interpretación Yo desde el principio Vi la interpretación Que el toque de queda Iba hasta el lunes 2 de noviembre A las 6 am Pero la gente estaba así Hasta el coronel salió a desinformar Y a decir que había toque de queda En el área metropolitana No saben ni dónde están parados Una gran institución la policía Pero hay veces que Hacen unas Mejor dicho Lo que hacen con la mano Lo borran con el codo En fin Álvaro Arias Secretario de Gobierno Municipal Aquí está haciendo un balance De lo que fue este fin de semana Desde el viernes Felicitaciones Álvaro Arias Berraquito resultó Salió bien interesante Trabajando Moliendo Claro que tiene errores No conozco el primero Que no tenga errores Lo que pasa es que La gente suele Siempre mirar lo más negativo Pero esta vez Me le quito el sombrero A Álvaro Arias Reitero Besa sus errores Desde el gobierno de la ciudad Presentamos el balance En materia de orden público Durante este puente festivo De día Halloween Fueron incautadas 17.850 dosis de marihuana 500 dosis de bazuco Tres armas de fuego Se presentó un homicidio En el sector del Plumón 288 riñas A su vez Se inmovilizaron 57 motocicletas Y 14 vehículos Se impartieron 273 comparendos De tránsito 270 comparendos De policía Y se trasladaron 195 personas Adultos A la unidad Permanente de vida Y 15 niños Niñas y adolescentes Al coliseo mayor Para el restablecimiento De sus derechos Desde la Secretaría De gobierno Articulamos Con todos los organismos De seguridad Del estado Para garantizar La seguridad Y el orden público En nuestra ciudad En el blanco La edileza De Villa Santana Lady Viviana Orrego Tuvo gallardía De salir No a denunciar Sino a generar Sus propias inquietudes La felicito Con respeto Aquí está En Tiro al Blanco Somos Canal Vean Mi nombre es Lady Viviana Orrego Barreto Edileza De la ciudad De Pereira Hago un llamado A la administración Municipal En cabeza Del secretario De educación Leonardo Huertas Porque es a él A quien le vamos A hacer esta invitación De que por favor Nos den claridad Y nos explique Qué está sucediendo Con las entregas Del PAE O sea El plan de alimentación Escolar De nuestros niños Que están estudiando En las instituciones Educativas Oficiales Ya que en meses Anteriores Se vienen presentando Irregularidades En las entregas En el mes de octubre No nos hicieron entrega En este mes de noviembre No sabemos Si nos van a hacer entrega Entonces los padres De familia Estamos muy molestos Estamos inconformes Con esta situación Ya que le están Vulnerando los derechos A nuestros hijos Si queremos una Educación integral Debemos partir De darles a ellos Garantías Y queremos que Nuestro secretario De educación Leonardo Huertas Que es una persona De gran corazón Nos pueda dar Esta claridad Y aclararnos Lo que está sucediendo Para que podamos Dar continuidad Con la educación De calidad Que nos hicimos Muchas gracias Después de escucharla Cada quien Exige Y pide lo suyo Pero no pedir Para ella Sino para la comunidad Que quede claro Vamos a ver Queda en manos Para que los funcionarios Respondan Al respecto Calles para mi barrio Calles para mi barrio Es una estrategia Del gobierno De la ciudad En la que invertiremos 4.155 millones De pesos Para transformar 20 días En diferentes barrios De Pereira Generaremos Más de 1.200 empleos Con la comunidad De cada sector Seguimos trabajando Para hacer de Pereira Una ciudad Para la gente En sectores como Tokio El Remanso Bellavista Alfonso López El Triunfo Colinas del Triunfo Samaria Gilberto Peláez Montelíbano Campo Alegre Luis Alberto Duque Jardín 2 Conexión El Nogal Bellhorizonte Conexión Miraflores Los Paraísos Conexión La Paz La Divisa Acceso Principal A Santa Clara La Calle 17 En el sector Del terminal Y sus alrededores Estamos transformando A Pereira Seguimos con Tiro al Blanco Por Fuera del Blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de Tienda? El Gato Michin A usted le prestan Una finca Y se la prestan Bajo dos preceptos Le preguntan Que si es Un tema familiar O es un tema que Y es la buena fe De la gente Yo presto una finca La alquilo Me dicen Que van a ir 30, 40 personas Que es la locación Para la finca Pero uno no se va a imaginar Que van a vender droga Esa es una opción La segunda opción Es que el negocio Del dueño de la finca Sea ese Si ese negocio Es de vender droga Y tal Ahí si Tome Aplíquele el rigor De la ley Y es extinción De dominio Pero es ¿Cómo comprobar eso? Es una tarea Que tienen que hacer Las autoridades Las autoridades Competentes Porque si no Vean Cuchuflí Tukituki Lulú Y hasta luego Vida mía Pero O acaban Esa sinvergüenzada Del tema De las fincas Que ya se volvió Solamente para los ricos Que son los que alquilan Porque un pobre Lo decía La semana pasada El de la discoteca De De la Badea No tiene finca Bueno Nosotros ya sabemos Si Pero el resto Nada Son rebuscadores Y camelladores Independientes Es por favor Autoridades No se dejen Meter los dedos A la boca Con rigor Empezar a visitar Todas las fincas Pero no la de los de acá Sino todas Que no se salve ninguno Porque o todos en la cama O todos en el suelo Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes Es que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal Online Del occidente Colombiano